Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los que se quedan con pajaritos, pajaritos, pajaritos en particular, pero me encanta quedarme pajarito, que no quiere decir que me encanta que me vean el pajarito, por vosotros, aquí estamos haciendo este esfuerzo por vosotros. Venga, vamos al grupo D, D de... disfunción, que es lo que provoca el frío. Bueno, ya lo sé que lo dije una vez, pero bueno, es lo que hay. Juventus-Locomotive, el líder italiano contra el líder ruso. Los seis últimos partidos jugados por la Juventus han sido seis partidos ganados. Es verdad que parece que a la Juventus este año le va a costar un poquito más ganar el Scudetto, porque el Inter de Milán va a plantar cara, eso parece. Y bueno, este grupo, volvemos a decir la clasificación, el Atlético-Madrid es líder con cuatro puntos, segundo la Juventus con cuatro puntos, tercero el Locomotive con tres, y cierra la clasificación el Bayern Leverkusen con cero. Si el Locomotive quiere tener alguna opción de pasar a la siguiente ronda, tiene que ganar alguno de los partidos ante la Juve. Vamos a dar por hecho que ahora vienen los dobles enfrentamientos, Atlético-Madrid-Bayern Leverkusen, Bayern Leverkusen-Atlético-Madrid, y en este caso Juventus-Locomotive-Locomotive-Juventus. Por lo tanto, yo creo que evidentemente deberían ganar tanto Atlético-Madrid y Juventus los seis puntos, a priori, o al menos conseguir cuatro, y certificar ambos prácticamente su pase a la siguiente ronda. El tema del Locomotive es que en este doble partido, siendo sinceros, evidentemente querrán pasar a la siguiente ronda, pero vamos a reconocer que es muy difícil. Pero siendo sinceros, querrán conseguir al menos un punto más de lo que consiga el Bayern Leverkusen en estos dobles enfrentamientos, para irse a cuatro puntos de diferencia respecto al conjunto alemán, a falta de seis puntos en la quinta y sexta jornada. Por lo tanto, yo creo que el Bayern Leverkusen, oye, el Locomotive de Moscú, perdón, va a ir a intentar hacer un juego pragmático, defensivo, saliendo a la contra, y si puede sacar un punto, sacarlo, aunque la Juventus en este momento está en buen estado de forma. El árbitro es Anastasius Sidiropoulos, griego, y os voy a dar un dato. Benfica-Leipzig, partido que pito de Champions, tres amarillas. Partido de previa de Champions, creo que fue. La verdad es que no me acuerdo si fue previa de Champions o previa de UEFA, ¿eh? Amberes-Az Almark, tres amarillas, dos rojas y un penalti. Vaya crack. La verdad que Amberes es un equipo, siempre lo digo, muy duro, y cuando hay un partido entre belgas y neerlandeses, normalmente hay dureza. ¿Vale? Pero, vamos, cuidado. Dato del árbitro curioso, suele pitar en la Liga Saudi, lo suelen hacer muchos árbitros, esto de ir a ligas menores a arbitrar de vez en cuando, les pagan bien y van. Si me preguntáis, Juventus más de uno, victoria de la Juve, marca Cristiano Ronaldo en cualquier momento, si o no, yo qué sé. No creo que sea un partido ni de corners ni de tarjetas, precisamente a lo mejor por lo de corners puede ser que el con locomotives saque más de uno, más de dos, a lo mejor para una combinadita, pero no lo veo. Yo creo que es un partido para combinar y para ir a que la Juventus marca más de uno y medio. Espero que os haya gustado, un fuerte abrazo, voy a ver si cojo el metro, si os quiere.